Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy estoy en una partidita con una skin un poco especial ya que esta skin ha cumplido más de un año que hace que no sale en la tienda, en la skin de Tigresa ahora la veréis a continuación en la partidita, pero la última vez que salió fue el 23 del 1 del 2020 y ha pasado un año desde que salió esta skin y no ha vuelto a salir en la tienda así que no sabemos por qué, si abajo en los comentarios sabéis por qué me lo decís así que dicho esto, pero un montazo a la partida, recordad de usar código de la tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal y nos veremos mañana en el próximo vídeo un besito, un abrazo y si no te has suscrito, suscribiros, activar la campanita y lo dicho nos vemos mañana en el próximo vídeo, un besito, un abrazo y hasta mañana, adiós quiero saber quién me ha disparado aquel uy, ay mamá, casi pues me la juego hemos venido a jugar toma, te lo he dado me juro shotgun es que ya no sé si son stream sniping si no son stream sniping porque los veo algunos tan indefensos como este y digo, lo mato o no lo mato pero ahora soy evil de stream es que si no, luego me matan a mí lo siento si soy stream sniping yo os quiero, lo sabéis falta el baile pum, me he pasado en la cabeza lo que os podríais reír de mí, eh pero no va a suceder voy a pillar el taxi taxi ni no, ni no, ni no no ha pasado nada pipi no tengo más splash a ver por un momento me habéis hecho dudar, eh hola busca amigos mirad, es que mirad que profesionalidad increíble ya era como las típicas pelis de falla furios es que no tiene velocidad se bajan, se asoman dispar espectacular y ha quedado como una caca ha muerto con ha muerto con laco algo extraño, eh pero se lo ha llevado lo siento rápido fast and furios no me lo creo bueno vaya explotada pobre no me lo creo la skin se llama tigresa toma la herni herni guapo pote de 50 me apetece ir con el sniper ahora aunque no estoy dando muchas balas tampoco pero me apetece jugar así ya está ya me lo quito dos me que no lo voy a dejar porque luego sé que voy a llorar porque no tengo los mekits entonces los cojo ahora y yo no lloro después ah ¡Vamos! ¡Equivocad, amigo! Voy a salir un poco tocado Como con 30 menos de vida Eso no me gusta, pero bueno Ok Tengo seis minis, tengo seis minis No quiero más chat Mola porque tengo la P90 La cual nunca uso Llevo los subfusiles de adorno Luego subo un vídeo a YouTube Con el subfusil ahí Y me dice La gente comenta Me encanta Destry Y el subfusil ignorado en todas las partidas Minos el otro día Que por fin usé el subfusil Me acordé que lo tenía en el inventario Y lo usé Y había un comentario que decía Es un milagro Destry se acordó De que tiene un subfusil en el inventario Y lo usó Ay, que no me he tirado minis Tú A eso os referís Gracias, gracias Gracias, gracias Chat Ahora me faltan dos Ahora me faltan dos minis Ahora se entiendo Me cachis la mano Vale, hay un enemigo Que está justamente ahí Que solo le veo la cabecita Ahí está Vamos a por el Chiricos Nadando voy Nadando vengo, vengo Con una sonrisa Yo te entretengo Me cago en todo Me ha dado headshot He, he, he Fuiste baiteado Me equivoqué, chat Te tape Vale, tiene escopeta buena, eh Tengo que tener mucho cuidado Con eso, chat La gasto Le baite Ahora solo tengo que seguirle La fallaste He, 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 he La gasto al suelo Vale, recargamos No sé si está arriba El que queda Oh, es que viene Oh, cracker Unimasiler No sé si está con su uso No sé si está Es el dejo Tal, las sueñas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!